pa 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 ahora todo comienza con una chica albina la cual es admirada por todos pues vemos que por poco y le ponen alfombra roja para que pase el caso es que esta se llama alicia y su padre ruso en eso que se cruzan su camino el todas mías de turno diciendo que su hermana ha hablado mucho de ella e invitándola a almorzar para la sorpresa de nadie este es rechazado y como último recurso le pide su número pero es más que obvio que si te acaban de rechazar una invitación menos te van a dar su número dejándolo humillado frente a todos y en la clase esta se sienta al lado de alguien que parece conocer pues aunque está durmiendo trata de saludarlo pero como no se despertó a las buenas tocó a las malas el chico llamado kuse le comenta que se trasnocho viendo anime además de que se quedó hablando con un amigo por dos horas sobre el nuevo episodio que salió en eso esta le dice algo en ruso que según ella lo llamó tarado este que había olvidado su libro se pega alicia para estudiar juntos y como kuse andaba con sueño esta le da una pequeña ayudita para que participe en clase al final como este no puso cuidado a la pregunta ella le sapea la respuesta la cual es incorrecta por lo que alicia aprovecha y dice la que si es en eso vuelve a hablarle a kuse en ruso pero lo que no sabe es que le entiende perfectamente todo y se sonroja ya que lo llama adorable al final de la clase kuse piensa que pasaría si le contara que le entiende por lo que cree que se desmayaría de la pena así que descarta la idea en eso saca su celular ya que está por acabarse una oferta gratuita de un juego y como a alicia no le gusta que desobedezcan las reglas se lo decomisa dándose cuenta que ganó un personaje muy parecido a ella este dice que la chica está muy linda y esa frustrada le devuelve el teléfono diciéndole en ruso que ella también tiene el pelo gris pedazo de infiel pero al traducirle al prota solo le dice que es un adicto a los videojuegos más tarde en la cafetería kuse está con sus amigos y vemos que uno de estos le urge sí o sí una novia en eso llegan las del consejo estudiantil las cuales son las típicas populares que todos admiran el calvito aprovecha para fantasear con ser novio de su o pues dice que es muy amable y buena gente esta mientras busca un puesto para hacerse le echa el ojo a kuse y termina sentada a su lado hablándole de una forma muy espontánea por lo que alicia les pregunta si ya se conocen a lo que ella le responde que sí que es de la primaria los amigos de kuse se retiran y su o aprovecha para acercársele más preguntándole si ya pensó lo de unirse al consejo estudiantil pues este era el vicepresidente de ella el año pasado al final este rechaza la oferta y notamos que tanta cercanía afecta a la albina más tarde su o se despide y alicia le dice que está sorprendida de que tenga una amiga a lo que le responde que porque una si ella también lo es por lo que esta se termina marchando al escuchar esto quedando muy feliz en un cambio de escena vemos porque el prota entiende ruso ya que de pequeño tuvo una amiga con la cual tenía cierto tipo de sentimientos este despierte y nos cuenta que estudió ruso para hablar con ella pero ya ni se acuerda cuál es su nombre ay no otro ni seco y no kuse llega esa mañana temprano por lo que se pone a organizar todo el salón y minutos después llega alicia la cual dice que es un milagro que madrugue este al acercarse nota que ya tiene las medias todas mojadas pues resulta que un carro la encharcó de camino a la escuela esta se quita la media y al ver que kuse está sonrojado por ver mucha piel con picardía le pide el favor de traerle un par limpio de su casillero y no contenta con esto también le dice que se la ponga la media no sean mal pensados al final este lo hace y por accidente toca donde no debe recibiendo una doña patada en la cara y quedando en el piso más tarde vemos que esta está enojada por lo de hace rato ah pero quien la manda siga molestando el caso es que este se disculpa con ella y alicia también le pide perdón por lo de la patada pero cuando parecía que todo se había arreglado este abre su bocota agradeciéndole por haberle enseñado los panties cosa que termina en putazos e insultos en ruso al final todo termina en una persecución por todo el colegio y los dos bien cansados este le ofrece una bebida como ofrenda de paz por lo que ella la acepta y hablándole en ruso lo ofrece un poco poniendo al prota nervioso por lo del beso indirecto el caso es que esto no pasa ya que al traducírselo se hace la loca como ya lo ha hecho antes ahora kuse llega al almacén de la escuela pues resulta que su o le pidió ayuda para organizarlo este que había llegado tarde lo obligan a disculparse de la forma más humillante posible sin percatarse que alicia también estaba ahí esta celosa se disculpa por interrumpirlos mientras que el prota maldice alicia por la bromita estos comienzan a organizar y como kuse le ayuda a bajar unos juegos a su compañera poniéndose a platicar con ella alicia toda rabona les pide que por favor trabajen mientras que en ruso le dice al prota que por favor esté con ella que quiera atención esto pone nervioso a kuse y la muy pendeja sigue con la ilusión de que él no entiende nada si claro sigue con esa papa mija más tarde estas le agradecen la ayuda y en eso llega el presidente del consejo llamado kensaki su o los presenta y este como agradecimiento por la ayuda los invita a cenar esa tarde y en el establecimiento el presi expresa que pensó que les llevaría todo un día a acabar con lo del almacén pero su o elogiando al prota dice que todo fue gracias a él por lo que kensaki al ver que sería un buen elemento para el consejo le ofrece unirse y el prota cansado de que sigan con esa propuesta se mantiene en un no su o persistente le dice que lo piense bien ya que el próximo año ella podría ser la presidenta y le serviría de mucho su ayuda y digo podría ya que la otra candidata para ese puesto justamente es alicia la cena termina y el presi se va con yuki ya me cansé de llamarla solo su o mientras que el prota acompaña alicia a su casa aunque ella finja no querer su compañía el caso es que la deja cerca de ahí y al llegar al rancho vemos que su hermana le pregunta si acompañó alicia revelándonos que la chica del sofá en realidad es yuki solo que en la escuela dice que son amigos de infancia para mayor placer ya saben además de que ésta al parecer es más otaku que su hermano a la mañana siguiente el prota es despertado por la mejor manera posible y yuki lo recocha un rato para al final preguntarle si la tiene dura en qué mundo eso es recocha entre hermanos bueno en el anime más tarde los dos salen juntos a un almacén de ropa y éstos mientras ven una prenda sienten la mirada de alguien pues resulta ser alicia la cual los viene siguiendo hace rato por todo el centro comercial en eso yuki con kuse se acercan a saludarla en su escondite y ésta sin saber qué hacer dice que qué casualidad uh sí cómo no el caso es que como éstos llevan a ir a almorzar yuki invita a alicia para que coman juntos pero el prota se opone ya que donde irán sirven un ramen re contra mega ultra mega picante y alicia no es que le pegue mucho a eso al final acepta ya que le gana más el orgullo que la personalidad aunque esa decisión le pasa factura con tan solo ver el lugar que seamos sinceros uno ve eso y sabe que la comida será repicante al entrar éstos ordenan tres ramen picantes y mientras les llega el pedido yuki se pone a torear a alicia diciendo que esta mañana estuvo en la cama con kuse además de que para salir le prestó su camisa poniendo super celosa la albina la comida llega y vemos que con solo darle un vistazo alicia se caga del miedo aunque al final coge valor y comienza a comer ésta mientras llora por el picor y dice en ruso que está horrible es bien masoquista ya que al traducirles les dice que está muy rica yuki aprovechándose de esto le dice que si es así le eche una lágrima del diablo y aunque el prota la quiere detener está dejándose mal influenciar lo hace y termina gritando el dolor más tarde en un parque el prota le gasta un helado aprovechando que yuki se fue y los dejó en paz acción que la hace muy feliz y éste aprovecha para preguntarle por qué quiere ser presidenta del consejo alicia de una manera hostil le dice que para llegar más lejos y el prota le pregunta que quién la ayudará por lo que ésta le dice que no necesita a nadie mientras que en ruso le dice que ojalá fuera él su vicepresidente la albina en eso le invita a acompañarla a comprar ropa y allá ésta entra al vestidor a probarse varios atuendos con la intención de impresionar al prota pero con el miedo también de que no le asombre nada de lo que use pero al salir a mostrarle antes estrella con un poco de halagos y palabras lindas que la dejan sin habla poniéndola muy nerviosa y haciéndola pensar si es que está acostumbrado a logiar mujeres gracias a yuki aunque vemos que él sí está nervioso de lo que dice ésta sigue probándose conjuntos y éste sigue tirándole elogios de cada traje que sale a mostrarle poniéndola súper feliz pero al salir a mostrarle el último con algo de escote ve que yuki llegó haciéndola pasar pena ya que su traje era algo atrevido más tarde en el tren ésta no puede la pena y estos dos se despiden y se bajan dejándola loca ya que porque el prota se bajaría con ella en la misma parada ahora alicia llega a su casa siendo recibida por el fuerte abrazo de su hermana macha en el cuarto ésta nota que está algo triste por lo que le pregunta si todo está bien y aunque al principio ésta quería ocultar lo sucedido al final confiesa que está muy celosa ya que vio a kuse con su amiga en la infancia su hermana la molesta diciendo que entonces le gusta y ésta tratando de defenderse dice que no que son solo amigos pero macha siendo remitida pregunta cómo se volvieron tan amigos si a ella no le gustan los vagos en eso recuerda seis años atrás cuando en el colegio la mandaron a hacer un trabajo en grupo y ella con todas las ganas se esforzó por hacerlo pero las ratas de sus compañeros todos despreocupados les importó un bledo y antes se agarraron con ella por ser alguien tan responsable al final ella hizo el trabajo sola y el día de la entrega le ganó otro grupo poniéndola muy triste y causándole el trauma de que ella puede con todo sola después vemos como ella llega a su nueva escuela y es halagada por todos sus compañeros ésta vio a un chico a su lado durmiendo por lo que lo despierta para presentarse mmm déjà vu notando en el transcurso del día que Kuse es muy dejado con todas las clases pues se la pasa durmiendo se le olvidan los libros y hasta le da pereza participar en las actividades literalmente ese tipo soy yo en un anime solo que sin la rusa mal pensados faltando 14 días para el festival escolar todos tratan de organizar el evento aunque la única que se queda esta tarde y se toma todo seriamente es Alicia pues vemos que aunque se saque sangre de los dedos cosiendo ésta lo sigue haciendo en eso entra Kuse diciendo que debería irse a casa pero ésta siendo terca se niega el prota en eso le muestra unos permisos diciendo que el club de manualidades los ayudará explicándole que movió algunos hilos con la expresidenta del consejo y que le contara a los chicos del salón para que se motiven más dejándola sorprendida éste le reitera que se retire que no tiene que hacer todo ella sola pero Alicia se enoja diciendo que si ella no lo hace nadie lo hará además de que no quiere que el festival quede mediocre Kuse viéndola tan enojada se disculpa por haberle enfadado y le aconseja que no tiene que hacer el trabajo de los demás ya que una persona sola no puede construir todo un festival al final ésta decide irse algo achantada al otro día el monitor informa que trabajarán toda la noche para que sus actividades en el festival salgan bien éstos animados trabajan y se ayudan entre sí pasándola de lo mejor el festival comienza y todos se divierten hasta el punto de caer la noche donde todos bailan frente a una fogata en eso Alicia se encuentra con Kuse y le pide permiso para sentarse a su lado éste le pregunta por qué no baila y ella le responde que rechazó a todos los que la invitaron por lo que Kuse le dice que era esperarse de la reina del hielo Alicia enojada le responde que no le gusta ese apodo ya que siente que le dice Enrique malcriada pues ella sabe que nació con más belleza y con más talento que los demás pero aún así no le gusta uff que humildad la esta tipa el caso es que ésta se disculpa con él diciendo que tenía razón que ella no hubiera podido hacer todo sola y que cuando pueda le pagara esa deuda éste le dice entonces que lo deje ponerle un apodo y Alicia le cuenta que su familia la llama Alia así que como método de pago dejará que el prota le diga sí éste se alegra diciendo que qué honor en eso llegan tres NPCs pidiendo bailar con Alia siendo tan insistentes que el prota se mete para llevársela de ahí diciendo que ella está con él bailando juntos frente a la fogata al otro día ésta se vuelve a seccionar al ver lo vago que es ay dios volviendo al presente Macha le dice que parece una historia de amor perfecta pero ésta sigue aclarando que son solo amigos amigos al otro día éste va a reemplazar a Yuki al consejo estudiantil donde conoce a Macha que en realidad se llama María ésta se presenta con él y le dice que la llame por su apodo mientras agarra de su mano en eso ésta queda no nada al verle de cerca la cara preguntándole su nombre el prota le dice que se llama Masachika ésta gente ya no se esfuerza con los nombres el caso es que ésta sabe algo de él que aún no se nos revela Macha en ruso le dice que vamos pero el prota en su papel de no entiendo ese idioma le dice que en español por favor bueno en japonés y ésta le traduce ya en la tienda ésta quiere comprar peluches que se parezcan a los del consejo aunque el prota sólo la deja llevar el que supuestamente se parece a Alia éstos llegan a una cafetería y Macha le da a Michalia Michalia para tomarle una foto aunque él no deja éstos entran y mientras Macha se toma un café éste recuerda cuando su padre le dijo que se separaría de su madre y éste se fue con él dejando su hermana enferma con su mamá en eso Macha lo saca de sus pensamientos al verlo de caído y le da un abrazo tranquilizándolo aunque el momento se arruina ya que ésta lo termina quemando con el café ahora éstos vuelven a la sala el consejón del presidente pone una cara de repudio al ver el muñeco que se parece a Alia el prota le entrega el mandado y éste le agradece por haber comprado lo necesario ya que se hubiera ido Macha sola se hubiera gastado toda la plata en puras pendejadas en eso éste como raro le ofrece unirse al consejo no sé cómo éste tipo no entiende que es no el caso es que Macha da la idea que entonces colabore con el consejo sin ser un miembro oficial o sea cómo trabajar aunque gratis Kuse can sabe que lo jodan pregunta por qué tanta insistidera pero el preside respondiendo con otra pregunta tiene la curiosidad de saber por qué se está negando tanto si antes fue un buen vicepresidente por lo que él responde que ser del consejo no está en sus objetivos en eso el preside le muestra una foto donde él era más joven y dice que para llevar a cabo algo no necesita ser un objetivo ya que él se volvió presidente y obtuvo buenas notas solo porque le gustaba una de las más bonitas de su clase cosa que logró ya que se volvieron novios la cual es Chizaki la vicepresidenta de él el caso es que la enseñanza aquí es no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana ok no es que no importa si algo no está en tus planes si puedes hacerlo hazlo o eso fue lo que le entendí a estos dos al final el prota dice que lo pensará bueno por lo menos ya no dice que no en eso Kuse pregunta dónde está Alia y el presi le comenta que está resolviendo una disputa ya que el equipo de fútbol con el de béisbol están peleando por la cancha y ella fue a solucionarlo aunque de estos problemas se encarga Chizaki solo que está muy ocupada el caso es que todo es porque vendrán ojeadores a ver qué talento hay por eso la pelea además de que el presi mandó a Alia para que vaya cogiendo experiencia en eso el prota se retira y dice que irá a mirar cómo va todo en un cambio de escena vemos que Alia no está apaciguando las cosas de la mejor manera pues la idea que da es que uno de los equipos se vaya a jugar al lado del río esta propuesta pone más tensión a las cosas y Alia se da cuenta que haber querido hacer todo por sí sola afectó su comunicación social pidiendo en ruso y entre lágrimas que alguien la ayude cuando de la nada y como por arte de magia llega el prota para tranquilizar las cosas momentos antes vemos que Kuse ya estaba escuchando el mierdero que se estaba formando y hasta pensaba irse pero cambió de opinión al escuchar que Alia pidió ayuda al final este resuelve rápidamente el problema dejando al grupo de béisbol entrenando en el río a cambio de que las chicas de fútbol los ayuden en eso estas la piensan aunque al final aceptan y así se firma el trato más tarde Alia le pregunta cómo le hizo para que aceptaran y este le cuenta que la manager de los de fútbol sale con el capitán de los de béisbol por lo que al dejarlos juntos accedieron fácilmente en eso se encuentran con el presidente y el prota le echa la culpa de planear todo este problema a propósito este no se niega para nada volviéndole a preguntar si se unirá al consejo y Kuse le dice que sí sí le dijo que sí lo logró señor de camino a casa este queda con el papeleo pendiente para ser un miembro oficial ya que no hubo tiempo y no lo alcanzaba a llenar en eso Alia le pregunta al prota si se unirá para ayudar a Sou a ser presidenta ya que si es así no renunciará a su meta solo por enfrentarlo por lo que el prota le aclara la situación pidiéndole la mano y diciéndole que le ayudara a ella a ser la nueva presidenta nah esta escena fue épica en eso Kuse por unas palabras de Alia se acuerda de su amiga de la infancia pero pone una cara tan pendeja que Alia lo descubre además de que le aceptó que estaba pensando en otra por lo que le pega tremenda cachetada para después levantarlo al final este la acompaña hasta su casa y ya en la entrada como se estaba quejando del dolor del cachete la albina le da un beso en la mejilla dejando reloco al prota y súper confundido Alia ya en el cuarto hace una pataleta mientras piensa que decirle a Kuse en ruso que le gusta fue un error además de que se abstiene a la idea de que le guste ya que cree que si se le llegara a declarar este la rechazaría en eso llega Macha la cual le presenta Michalia Michalia además de que le advierte de que debería confesársele rápido al prota o alguien se lo podría quitar dejándola muy confundida ahora el prota de camino a casa se va avergonzado por la forma en la que le ofreció su ayuda a Alia además de que no cree que en serio le guste diciendo que probablemente se dejó llevar por el momento a ver a ver te dijeron en la cara que le gustas que más pruebas necesitas para confirmarlo en eso recuerda la ruptura de sus padres por lo que cree que amar a alguien es un capricho muy poco confiable este llega a la casa y al entrar al baño se encuentra con esta escena lo preocupante aquí es que Yuki planeó todo para que la vieran pues según ella es un evento canon que debe ocurrir entre hermanos además de que su recompensa por haber trabajado tan duro hoy este hace cara de que le importa un culo mirarla confirmando que es más rico cuando uno ve de pasadita que anime tan norteño más tarde en el cuarto del prota Yuki le pregunta si ya lo convencieron de unirse al consejo y Kuse le confiesa que sí aunque para ayudar a Alia a presidir estas palabras hacen que Yuki haga un berrinche diciendo que solo está con ella porque su gusto es mucho más grande invitándola a tocar las suyas aunque sean pequeñas el caso es que este con tres dedos de frente se niega y esta termina inventando que siendo más joven él lo hizo pero como dije solo se lo está inventando al final Yuki pide que la mime en un rato y después se va para su cuarto algo decepcionada al otro día el prota se extraña que su hermana no haya hecho nada raro para despertarlo aunque al bajarse de la cama se da cuenta que estaba equivocado ya que esta le mete tremendo susto pero poco le dura la risa ya que queda atrapada debajo de la cama por lo que Kuse aprovecha para molestarla ya en la clase Alia está nerviosa de ver a Kuse y este al llegar la saluda quedando anonada tan solo con la presencia pues Alia tiene los síntomas del amor los cuales hacen ver hasta el más feo hermoso esta con el pasar del día ve pequeños cambios en él como que no se duerme en clase pensando que lo hace por ella aunque para los deportes sigue siendo el mismo pendejo este reposa el balonazo y Alia sale para mirar que su amorcito se encuentre bien pero en eso sus ojos se desvían por dos buenas razones confirmando que es copa E o hasta más poniéndolo muy nervioso de lo hermosa que se ve estos deciden ir a tomar agua y el prota para bajarse la calentura clava su cabeza en la llave en eso llega Macha y al verlo mojado decide secarlo quedando con tremenda vista volviéndolo a calentar al final Alia se lo lleva ya que su hermana le estaba coqueteando mucho gata rompe hogares por el camino el prota siente que lo regañarán por perro aunque queda sorprendido al ver que Alia sigue tratándolo muy bien así que le pregunta si no está siendo muy tierna esta le dice que es porque lo ha visto decaído y el ocultándole que al apoyarla siente que le falló a su hermana le dice que no pasa nada en eso le ruge la solitaria y Alia deduce que no se durmió en clase del hambre que tenía aunque este aclara que solo fue porque descansó muy bien haciéndole enojar más ya que ella gracias al tema de la confesión y el beso en la mejilla casi que no se queda dormida este trata de calmarla con el versículo que dice que cuando alguien te pega pon la otra mejilla quedando ante sus ojos como un masoquista marchándose de ahí más tarde después de clase los dos se dirigen al consejo y por el pasillo ven a los que peleaban por la cancha irse de ahí muy obedientes pues resulta que Chisaki apunta amenaza a los controla cosa que deja espantado al prota aunque pronto se arregla ese malentendido pues esta trata de parecer tierna cuando no lo es y pues su personalidad la hace muy ruda en eso llegan todos los del consejo y se inició la reunión por lo que el prota al ser el nuevo se presenta para después aclarar que ayudará a Alia a ser la próxima presidenta y así acaba el quinto capítulo de Tokidoki Bozota Rusia Go espero les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse darle like comentar cuál fue su parte favorita yo soy Wan Chui San y sin nada más que decir bye 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 bye